¡Muchas gracias! 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 representación bronzita, así como se hace en la antigua Grecia. Entonces, Ancelo Forgione lo ha definido un dió greco y condivido plenamente este pensamiento porque el obra es concebida como si fuera un bronzo de riace. La técnica es la misma, pero también en la fisticidad, como la de Maradona, de un gran atleta y entonces un dió con un cuerpo de un atleta. Yo soy feliz de poder compartir esta escultura con la Casa del Calcio, con la SSC Napoli, con el presidente de Laurentiis. Per mí, anzi, so que él ha hecho un personaje a Diego Maradona y esto, de tifoso del Napoli, me rende feliz. Lo importante es que el Napoli hay y hoy, por lo que el calcio, hay también la ciudad. Soy emocionada, estoy llena de gracia por haber podido realizar esta cosa en este día. Verlo aquí, finalmente, tra nosotros, tra los napoletanos, es una emoción bellísima. Estoy feliz de haber participado con la posibilidad de renderte realizzable este sueño para todos. Las emociones que nos ha dado Diego, aquellos instantes de genialidad, increíbles, altruo, pero también aquí, y a quién se le dimentica. Este es el mío cimelio del primer escudetto del Napoli, cuando vení aquí con mi abuelo, que es un panciolo, que mi abuelo, en aquellos años de los escudetti del Napoli. Y a quién se le dimentica, aquellas emociones, y a quién se le dimenticen. 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 Y a quién se le dimenticen.